¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Semanario N22. Los saludamos con el gusto de siempre. Irma. Iguemansin. Y hoy tenemos un programa que puede entusiasmarles mucho porque lo que buscamos es tratar de entender de una manera diferente la forma de escribir. No se lo pierdan. Un día Fausto Alzati Fernández decidió que el papel ya no era el soporte ideal para publicar sus poemas. ¿Quieren averiguar en dónde lo hace ahora? No se despeguen de esta emisión. El día mundial de la televisión y por supuesto la revolución mexicana estuvieron entre los trending topics de la semana. ¿Quieren saber más? No le cambian. Juego o poesía o un juego en el que la poesía ocupa un lugar primordial. Vámonos hasta Japón a conocer el caruta de la mano de Salvador Álvarez. Comenzamos. El 11 de noviembre nos enteramos con sorpresa que había fallecido Rogelio Naranjo, el gran caricaturista. Y poco sabíamos y yo me incluyo entre ellos que además Naranjo fue un gran grabador, Guemansin, y un excelente pintor, aunque no le gustaba mucho hablar de esto. Angélica Bellay era una buena amiga, cercana colaboradora de Canal 22, fue la curadora de la exposición Vivir en Arraya que estuvo en el Centro Cultural Platilolco. Tú platicaste con ella, Irma. Así es, Guemansin. Angélica estuvo prácticamente viviendo un año en casa de Naranjo mientras trabajaba. Vamos a ver cómo le fue. Yo a Rogelio que conocí fue un hombre como él fue en la vida, un hombre cabal. Él es un hombre íntegro, un profesional muy acucioso, muy atento, con un oficio impecable. Pero más allá de eso, creo que lo importante también es el ser humano, que era Rogelio Naranjo. Un hombre muy honesto, con una capacidad de cariño y de solidaridad y de dar, de generosidad. Fue una experiencia hermosísima, mucho trabajo. Al principio, Rogelio estaba como desconfiado porque veía dos señoras ahí, luego también otra que era Mayra Uribe, que hacía la parte, digamos, gráfica, visual. Entonces, se asomaba y decía, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué tanto revisan? Y nosotros preguntábamos y preguntábamos. Entonces, al principio sí había cierta distancia, digamos, ¿no? No sabía bien a bien qué queríamos hurgar. Él se cuidaba mucho de mostrar esta primera etapa, que fue su formación de pintor. Entonces, como que esta primera etapa, estos primeros pasos de él como pintor, los tenía guardaditos. Entonces, cuando Aure yo vemos sus pinturas, todo este trabajo que había hecho de algunos grabados, cosas de joyería, que muy poca gente conocía, ¿no? Al menos quizás sus gentes más cercanas o sus contemporáneos, pues le dijimos también queremos mostrar eso. Y entonces él decía que no, que no quería mostrarse de esa manera, ¿no? Entonces decíamos, Rogelio, pero tú eres eso, tú eres un gran artista, justo lo que quiere esta exposición es trascender al caricaturista. Este libro se llama La insurrección de las semejanzas y son precisamente los retratos de Rogelio Naranjo. Entonces aquí vemos, pues, a un sin número de escritores. Aquí tenemos a Monterroso. Él tenía obviamente sus amores, ¿no? Como el cuentista Horacio Quiroga, aquí tenemos a Lezama Lima, Machado. Era un excelente dibujante, se habla mucho de este rayita tras rayita tras rayita de Rogelio, ¿no? Está el detalle, la precisión. Este calendario de 1970, que también estuvo en Vivir en la Raya, en esta exposición. Y bueno, son de estos hallazgos que fuimos teniendo en el camino de estar hurgando en gavetas, literal, en baúles, literal, y salían estos regalos, ¿no? Que Rogelio nos iba contando esta maravilla. Esta es la beta, digamos, erótica de Rogelio, que bueno, para ser de los 70, ahorita es hasta inocente. Veo a México todo a través de un dibujo de Naranjo. Acepto desde luego que hay otras cosas, pero en este momento resumo nuestras furias y nuestras penas en un dibujo de Naranjo. Con Naranjo se va otro de los fundadores de la revista Proceso y de una manera de hacer periodismo en México. Ya se le habían adelantado Miguel Ángel Granados Chapa, Julio Scherer y Vicente Leñero. Así es, Irma, aunque Naranjo también colaboró en las páginas del Universal, siempre fue un referente en proceso. Ahora vamos a otras cosas. Acompañemos a Lisbeth Mercado por un viaje en los terrenos de la web para averiguar cuáles han sido los hashtag más mencionados de esta semana. Tras la conmemoración del aniversario número 106 de la Revolución Mexicana, las redes recordaron a un personaje que fue precursor intelectual del movimiento. Nos referimos a Ricardo Flores Magón, quien fue asesinado un 21 de noviembre. Instituciones como la Secretaría de Cultura y la Fototeca INA compartieron videos con imágenes históricas del evento. Recordemos que la Revolución Mexicana fue el primer movimiento armado en ser filmado. Por otra parte, el martes pasado se celebró el Día Mundial de la Televisión. Por ello, la revista norteamericana Rolling Stone publicó una lista con las mejores series de todos los tiempos. En el número uno están Los Sopranos. Y como las series han trascendido de la televisión al video bajo demanda, les comentamos que The Black Mirror se desprende Raid Me, una aplicación con la que puedes calificar a tus amigos virtuales. Todo esto dentro de la ficción, por supuesto. Para finalizar, si a ustedes les interesan las conversaciones interactivas, la aplicación Pitch tiene una oferta interesante. A través de comandos, puedes enviar GIFs, emojis, libros o películas. Un plus en las conversaciones. Después del triunfo de Donald Trump, Nueva York se blinda contra los crímenes de odio. Esto y más en las breves internacionales que nos ha preparado Julio López. Luego del triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y ante la oleada de crímenes de odio, la ciudad de Nueva York implementará una serie de medidas en apoyo a los migrantes. Se pretende crear un fondo para ofrecer asistencia jurídica sin importar el estatus legal de la persona que lo solicite. Además, se creará una unidad policiaca que se encargue de atender casos de intolerancia racial, discriminación y acoso. Se llama M-Drive, es un motor, no utiliza ningún combustible y podría revolucionar los viajes espaciales. Luego de varios años de investigación y sin saber a ciencia cierta cómo lo hace, los científicos de la NASA determinaron que este aparato genera un pequeño impulso de apenas un milinewton, una fuerza insignificante en la Tierra pero que cobra relevancia en el espacio. Según los cálculos de Roger Sawyer, inventor de esta tecnología, con estos motores podríamos llegar a Marte en 70 días y a la Luna en solo cuatro. Este casco es la nueva sensación entre los amantes del ciclismo. Es plegable, está hecho de papel y otros materiales reciclables, cuesta 5 dólares y su eficacia ya ha sido evaluada por el Imperial College de Londres. Bautizado como Eco Helmet y diseñado por Isis Schiffer, este inventor recientemente ganó el premio Dyson a la innovación. Eso sí, su vida útil es limitada. Es momento de hacer una pausa, pero quédese aquí en Canal 22 porque volvemos de inmediato. Acuérdense que semanario N22 también se ve en Estados Unidos a las 5.30 en la hora del Pacífico y a las 8 y media en la hora del Este. Y ahora vámonos a conocer la obra de Fausto Alzati Fernández, sus poemas en la piel de la mano de Elizabeth Mercado. Quizá por cansancio de la inmovilidad del papel o por experimentar nuevos formatos, Fausto Alzati Fernández decidió utilizar otro medio para dar a conocer su poesía. La piel. Mira, ya he publicado antes dos poemarios en papel y bien, o sea, me ha gustado la respuesta y demás, pero había ya juntado bastante material para hacer un tercer poemario y no me entusiasmó mucho la idea de imprimirlo en papel. Y bueno, llevo años tatuando y se me pegó bien la sinapsis o algo y consideré que sería una buena idea tatuarlo. y darle vida de esa manera a los versos, al poemario como tal, y que fuese una obra más bien encarnada y no sencillamente como muriéndose en una hoja impresa. La función de la literatura o de las letras o de cualquiera de estas cosas, no es objetificarlas como tal, sino el efecto que tienen sobre quien participa de ellas. Jorge es barista, muy buen barista, y él atiende personas, habla con personas, y trabaja con sus manos, con sus brazos. Si tú estás ahí en su barra, es probable que leas el poema que trae aquí puesto en diferentes instancias, y eso es un modo de lectura o un campo expandido, es distinto a lo que sería un libro. Esa es una chida pregunta. De entrada la piel es un órgano, es decir, no es algo inerte. También la piel es sensible, o sea, hay una sensación que está ahorita teniendo Jorge mientras lo rayo. Y ese dolor también es un modo por el cual él se va apropiando de esas palabras. Son suyas, tanto como en algún momento quizás yo las escribí. Creo que de las primeras cosas que me han pasado es que se me quitaron muchos prejuicios. Yo esperaba poca gente y cierto tipo de gente. Y ha venido mucha gente, y de todo tipo de personas. Y tampoco he podido yo predecir a qué persona le va a gustar qué verso. Fausto Alzatí Fernández tatuará a 115 personas. Al terminar las sesiones se tomarán fotografías de todos los tatuajes para imprimir un libro que editará Xolo, y además se hará un documental. Algo que ha pasado es que se ha ido generando una comunidad anónima. Es decir, Jorge lleva un verso, y a lo mejor una chava que es abogada lleva otro verso de ese mismo poema. Y a lo mejor alguien que es bailarín lleva otro, y demás. Y ellos quizás nunca se conocen, pero tienen ese vínculo. Tengo curiosidad de ver qué pasa. Como me encuentre alguien, ver qué le pasa a los demás con la poesía de esta manera. Pero sobre todo tengo mucha curiosidad de ver qué me hacen. Y al ver este reportaje de Lisbeth Mercado, uno recuerda, por ejemplo, la película Libro de Cabecera, The Pillow Book, de Peter Greenaway. Esta forma de escribir sobre la piel. Bueno, y como en este programa lo que buscamos es tratar de llegar a otras formas de la escritura, les proponemos acompañar a Salvador Álvarez hasta Japón, en donde nos va a enseñar qué es el Karuta, y por qué este juego poético tiene una presencia tan profunda en el pueblo japonés que incluso se transmite por televisión a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! Así empiezan a florecer los jugadores de Karuta, con la declamación del primer poema de los 100 que conforman el Hyakuni Nishu, la antología de poemas que conforman la baraja de esta disciplina llamada Karuta. El juego es una mezcla entre arte, memorama y deporte. Consiste en tomar primero la carta que contiene la otra mitad del poema que se recita. Veinticinco cartas de cada lado conforman el tablero, y el ganador es aquel que se quede sin cartas. Y puedes ver que todo el poema está escrito aquí. Todo el poema está aquí, y la segunda parte está aquí. Hay 100 poemas que tenemos que aprender. Y cada peor tiene un poema. Ellos gustan el significado del poema, o si les gustan el poema, o si pueden tomar la carta muy rápido. Esa vez es diferente. Usamos el poema, pero tenemos que escuchar el sonido. Se recita un poema al azar de los 100, y el sonido de las palmas busca la otra mitad para completar el poema. La vista, memoria y un oído fino son las claves para tomar primero las cartas del lado del oponente y proteger su cacho de tatán. Si tomas la carta más rápido que el enemigo, es tu carta, que tomas la carta. La primera prioridad es tocar la carta más rápido que el enemigo. No tenemos un juicio. Básicamente, cada jugador decide quién tomas la carta. Y no puedes mentir. Así que tienes que confiar en los demás. La primera vez es el jugador. Porque el jugador es un jugador. La jugador es un jugador, pero el jugador no tiene el jugador. El jugador es un jugador. Es el jugador. Nosotros pensamos que, lo que llamamos, es un jugador, o un jugador del jugador. Y esto es un jugador, porque si tienes un gran recuerdo, y puedes recordar la jugador, Pero si no puedes mover más rápido, no puedes ganar. Si lo reconoces y lo puedes ver, puedes identificar más rápido que el oponente, pero tienes que mover más rápido. El histórico club de Karuta, Tokio Asuma Kai, es de los más fuertes en el sector femenino. Tsubatsa Tsubota es la actual campeona nacional. Una maestra, un programador, una ama de casa, una estudiante universitaria. Comparten la pasión por el Karuta, al igual que su director, Hideo Matsukawa. Una leyenda viviente del Karuta, que disputó la final nacional 16 veces y se llevó a la victoria en nueve ocasiones, obteniendo el título de campeón eterno del Karuta. Este juego se enseña en las primarias de todo Japón. El campeonato de Karuta es transmitido por televisión a nivel nacional en año nuevo. La poesía y la destreza mental crean un juego que mueve a Japón. Cada que se recita un poema, se abre una flor. Es momento de hacer otra pausa, pero quédense con nosotros, porque enseguida les vamos a presentar a un columnista que se considera a sí mismo un juglar. Ya volvemos. Todos sus comentarios y sugerencias los esperamos en esta dirección electrónica que aparece en su pantalla, así que pongas en contacto con todos los que hacemos semanario N22. Frino, nos decía Irma, está inspirado en el huapango para escribir en décima. La décima llegó a América con la conquista. Aquí se utilizó en la música popular y cuando fue la independencia, en ningún otro lugar de América se sigue haciendo la décima como en México. Sí, prefiero el título de juglar o de aprendiz de juglar, en todo caso, más que el de poeta. Incluso me gusta mucho una definición que es la de palabrero, en lo que coincido con mi buen amigo Vincent Velázquez, que es uno de los juglares de la Sierra Gorda. Durante la Edad Media, las noticias, así como algunos eventos importantes, eran declamados y cantados de pueblo en pueblo por los llamados juglares. Ellos utilizaban los versos y actuaban para que la gente se enterara de las noticias. En México, aún hay zonas en donde la práctica continúa. Yo aprendí este oficio de la juglaría de los huapangueros mexicanos de la Sierra Gorda. En los estados de San Luis, Querétaro y Guanajuato, Converge, la Sierra Gorda. Y ahí hay unos poetas huapangueros, que es una tradición que tiene ya cientos de años, que versan en décima. Y ellos llevan las noticias todavía de un lugar a otro, así, versando. Yo lo único que hice fue llevarlo a un medio escrito, a un medio escrito que es la edición de Milenio que se publica en La Laguna. Allí aparece cada martes todavía la columna Cortando Rábanos. Lo que yo digo es que la realidad nacional o internacional es la que me pone el pie forzado, me pone el tema que tengo que tocar. Cortando Rábanos no es un libro de poemas, sino es un compendio de columnas editoriales. De alguna forma, el verso solo existe en el momento, en el aire y en el tiempo. Cuando alguien lo canta, cuando alguien lo dice, lo recita, lo declama, etc., es cuando existe el verso. El CD, el libro, son únicamente formas de registro, son dos formas de registro distintas de lo mismo, que es la versificación. Y ahora es momento de ver lo mejor de la información cultural de la semana de Noticias 22. Esta semana se vivió en el Palacio de Bellas Artes el estreno de Xpuha, pieza que se montó en cuatro ensayos y que está inspirada en las composiciones del guitarrista Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía. La suite sinfónica se dividió en tres movimientos, el primero estuvo dedicado al padre del Premio Príncipe de Asturias 2004, el segundo a su madre y el tercero al gaditano que se volvió universal. Es una obra de una envergadura sumamente importante, es una obra bastante grande en densidad, en duración, en orquestación, es muy compleja, está dotada de toda la magia de la música flamenca, del duende que le llamaban, que evocaba siempre el maestro de maestros Paco de Lucía. El fin de semana pasado también culminó la 36ª edición de la FILIC. Este fue el escenario para que el periodista Dirk Reinhardt presentara su libro Los niños del tren, la bestia y el sueño imposible. Escrita a manera de novela, el texto cuenta parte de la realidad que viven los infantes al cruzar México con la intención de un mejor futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!